Chancho Como hombre A veces usas pantalones bien ajustados En tu habitación Por diversión Ya Nacho, no le diría a nadie de verdad Estoy algo preocupado Por tu salvación y esas cosas ¿Cómo que no estás bautizado? Porque eso nunca se me ocurrió, ¿ok? No sé por qué siempre estás juzgándome No más porque creo en la ciencia Pero esta noche Enfrentaremos a los cavernícolas de Satanás Y pensé que sería una buena idea que a la... ¡Vara esta señora! Felicidades Bienvenidos a esta espectacular fusión de lucha libre A la arena Guajara ¡Ey! No nos dejan ver eso ¡Shh! Que se enfrentan A los nuevos luchadores Nacho Y Esqueletos ¡Mum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Qué! ¿Qué! ¡Gracias! 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 ¡Fokame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!